En 1620, un barco emprende su rumbo con 130 pasajeros con destino al Nuevo Mundo, a una tierra a donde han viajado solo unos pocos europeos, más tarde conocida como los Estados Unidos de América. Desembarcaron en la costa este en Cape Cod antes de establecerse definitivamente en Plymouth, Massachusetts. No obstante, su viaje comenzó en un pequeño pueblo inglés. Scrooby se encuentra ubicado en Nothing Gamshear y aunque parezca un lugar tranquilo y humilde, los residentes que vivieron en este pueblo hace más de 380 años eran firmes en sus creencias y poderosos en sus convicciones. Los principales discrepantes contra la imposición religiosa en Scrooby eran Clifton, que era el pastor, Robinson, profesor, y Brewster, en el cargo de anciano. 30 residentes dejaron Scrooby y se dirigieron hacia Holanda para unirse a John Smith, quien había salido previamente de Inglaterra con otro grupo que también rechazaba la imposición religiosa. Aunque no permanecieron mucho tiempo en Holanda. Después de varias reuniones, los que se encontraban en Holanda decidieron encaminarse a América. También en Inglaterra quedaban personas descontentas debido a las restricciones impuestas por la iglesia anglicana. Ellos también llegan a la conclusión de que Inglaterra había dejado de ser un lugar para vivir. El Myflower zarpó desde este punto exacto del Támesis, en Rotherhithe, al sur de Londres. Por encima de mí, el bar Myflower marca el lugar del que partieron 53 personas hacia América. Su barco hermano, Speedwell, salió de Holanda, pero cuando estaba a 200 millas de la costa de Corwall, tuvo que dar la vuelta por tener una fuga. Los que se encontraban a bordo del Speedwell se trasladaron al Myflower, elevando el número de pasajeros de 53 a 130. 43 personas del Myflower eran discrepantes contra la imposición religiosa. Eran puritanos que no creían en la unión de la iglesia y el Estado. Estaban descontentos con el trato que la iglesia anglicana daba a los que estaban en desacuerdo con ella. Los pasajeros a bordo tenían que lidiar con muchas incomodidades. Escasez de comida y de carne fresca, poca agua, enfermedades severas y tormentas violentas, haciendo que este viaje fuera de lo más arduo. Finalmente, el 9 de noviembre de 1620, avistan la costa de Cape Cod y el 21 de noviembre desembarcaron en Provincetown. Y el 21 de noviembre desembarcaron en Provincetown. De los que acabaron el viaje, la mitad murieron en ese primer invierno debido a las duras condiciones climáticas, la enfermedad y una dieta pobre. Pocos sabían ellos del impacto que su viaje iba a tener en la historia y del legado que iban a dejar. En solo 150 años, la tierra a la que llegaron lucharía y ganaría su independencia y solo 200 años después de su independencia llegaría a ser la nación más poderosa del mundo. Para los pasajeros a bordo, estoy convencido de que sus acciones no parecieron heroicas ni valientes, pero la historia los recuerda muy bien. Nunca subestimes la influencia que tu vida puede tener sobre las siguientes generaciones. Las decisiones que tomas, los sacrificios que estás dispuesto a soportar y los principios que te guían pueden tener una gran influencia en tus hijos y pueden tener un profundo impacto en las futuras generaciones de jóvenes que vengan después. Nuestra vida, por más insignificante que parezca, puede tener una influencia que solo se verá reflejada en la eternidad.